Oh mi pastor, tú eres el ángel que Dios ha puesto en este lugar Para que enseñes de su palabra y de su amor Sigue adelante, oh mi pastor, sigue adelante sin desmayar Sigue adelante y no mires atrás, que allá te espera el reino celestial Aunque se levanten las tempestades en contra de ti No tengas miedo, sigue adelante, que Dios está muy cerca de ti Sigue adelante, oh mi pastor, sigue adelante sin desmayar Sigue adelante y no mires atrás, que allá te espera el reino celestial Aunque te desprecien y te rechacen, no mires atrás Mira a Cristo, Él te está esperando, el pastor de pastores te coronará Sigue adelante, oh mi pastor, sigue adelante sin desmayar Sigue adelante y no mires atrás, que allá te espera el reino celestial Sigue adelante y no mires atrás, que allá te espera el reino celestial Sigue adelante y no mítime栗 Sigue adelante y no mires atrás, que allá te espera el reinoico Sigue adelante y no mires atrás, que allá te espera el reino school Sigue adelante y no tu reinoацcula saturar